La Liga, La Liga, La Liga de la Ciencia Un nuevo bloque en La Liga de la Ciencia y llegó el momento de presentar a Vale Delstein que es parte fundamental de esta liga y es especialista en contarnos historias Recibámoslo con un fuerte aplauso, un lujo tenerla Vale ¿Cómo andan? Vale, ¿cómo estás? Y arrancamos entonces hoy una sección nueva Vale, se llama Científicas en Cinco Sí, es una novedad y la idea es contar historias, historias de científicas mujeres en la ciencia que en general son las que nos olvidamos o las que no conocemos que no tuvieron el reconocimiento que hubieran debido tener Exactamente, así que Están, hicieron cosas fundamentales Son como el sol, aunque no las veamos siempre están Hermoso ¿Y por qué en cinco? Porque vamos a usar cinco imágenes o cinco objetos para ir contando vamos a usarlos como hitos para ir contando la historia los vamos a usar como pilares vamos a tener en este caso, por ejemplo miren, tengo estas cinco imágenes acá ¿Qué tendrán que ver, no? ¿Qué tiene que ver? Tenemos alchillas con puré, tenemos a Hitler tenemos la tabla periódica, tenemos un monolito y tenemos una carta ¿Se pueden imaginar de quién vamos a hablar? No, claramente no No, no tengo idea para decirte la verdad No sé Vamos a hablar de la única científica que tiene un elemento nombrado en su honor en la tabla periódica La única de los 118 elementos que tiene Pero no la única que descubrió No la única que descubrió una Hay más que han descubierto Hay una sola mujer que descubrió en exclusiva un elemento de la tabla que es Marguerite Perey que descubrió el Francio pero no vamos a hablar de ella hoy Esta es la única que tiene el nombre en su honor Pero hay científicos que tienen elementos en su honor Un montón Hay un montón de científicos que tienen elementos nombrados en su honor y ella es la única mujer Hay otras mujeres en la tabla periódica La mayoría son figuras mitológicas O sea, no existen Vamos a hablar de otra científica que es ella que está acá que seguramente tampoco le conocemos mucho la cara pero se las presento Es Liz Meitner Liz, ¿cómo? Liz Meitner Meitner El elemento número 109 de la tabla periódica se llama Meitnerio y en honor a ella Buenísimo Ella está considerada la madre, podríamos decir, de la fisión nuclear Y por eso vamos a arrancar con la tabla periódica Les quiero mostrar El Meitnerio es el elemento 109 Está acá Meitnerio Lo tenemos ahí Está justito entre el Hasio y el Darmstadtio Son esos elementos que nos cuesta un montón Vos preguntabas recién si había nombres en homenaje a elementos Tenemos el Borio Y acá tenemos el Rengueño ¿Por quién? Por Borio Borio es por el Bor Rengueño Es por Rengueño que fue el descubridor de los rayos X en 1895 Vamos a empezar con la carta Bueno, está bien Esta carta es una carta que le escribió Fíjense quién la escribió Einstein Sí, le escribió Einstein El 2 de agosto de 1939 39 Se la escribió junto con Leo Szilard que era un físico también Se la escribieron ¿A quién? A Roosevelt A Roosevelt Y la carta lo que explicaba era que el uranio parecería tener el potencial para usarse armamentísticamente, bélicamente Entonces planteaba la posibilidad de que Alemania pudiera construir una bomba atómica Entonces le decía, bueno, esto requiere tomar alguna medida Y Roosevelt en esta carta escribió en un margen Asunto que requiere actuar Asunto era cómo construir una bomba atómica antes que los alemanes Y actuar fue el proyecto Manhattan Fue la creación del proyecto Manhattan En el cual participaron muchísimos científicos renombrados Participó Enrico Fermi Participó Bohr Participó Feynman Y en 1943 la invitaron a Liz Meigner a formar parte del proyecto Y ella dijo que no quería tener nada que ver con una bomba Y se negó Así que fue una de las pocas científicas que se negó a participar del proyecto Manhattan Liz, como les decía Ahora vamos a pasar a las salchillas con puré porque me encanta esta asociación Liz nació en Viena En ese momento las mujeres tenían prohibido el acceso a la universidad La escuela pública duraba hasta aproximadamente los 14 años Y después ya está, las mujeres no podían acceder a la universidad Era algo bastante común en la época en muchos países De hecho, Polonia tampoco permitía Marie Curie tuvo que estudiar clandestinamente en una universidad Que se llamaba Universidad Flotante Y Liz no iba a poder acceder a la universidad Pero justo hacia fines del 1800 Ella nació en el 78, dijimos Hacia 1897 Se permitió En el imperio Astrohúngaro Donde ella estaba viviendo Se permitió que las mujeres pudieran cursar algunas licenciaturas en ciencias y letras Ahí va, como bueno, algunas Claro, te dejamos por acá Un poquito Exacto Siempre es como así, ¿no? Es como con cuentagotas Un poquito Ella fue una de las que logró ingresar Aprobó el examen de ingreso en 1901 Y estudió física Lo que pasa es que En Viena no parecía tener un futuro muy promisorio como científica Y se mudó a Berlín Empezó también a trabajar en un laboratorio En el laboratorio este conoció a Otto Hahn Otto Hahn era también Era un químico alemán Y ellos juntos empezaron a estudiar la radioactividad Que en ese momento estaba muy en moda Era el momento Justamente cuando Marie Curie había empezado a hacer sus trabajos Era todo el momento de descubrimiento Ellos estudiaron la radioactividad Y descubrieron el proctatinio Descubrieron un elemento químico Liz Mayner fue una de las mujeres que descubrió un elemento químico Junto con Otto Hahn Descubrieron este proctatinio Y entonces claro Como una manera de reconocimiento A Otto Hahn le ofrecieron una medalla Que es la medalla Emil Fischer Que es una medalla muy importante Y entonces dijeron Bueno, a Otto le vamos a dar esta medalla A vos Liz Te ofrecemos esta copia Sin reconocimiento Sin explícito de tu contribución O sea Toma Una copia de una medalla Quedate con esto Claro, como para poner en la vitrina Una cosa rarísima Liz ni siquiera fue a recoger esa medalla La hermana de Herschel Herschel Que fue la primera mujer en cobrar En recibir un estipendio Fue la primera astrónoma en cobrar Por su trabajo Y era como Ay, me van a pagar Qué bueno Es algo bastante común en la historia de la ciencia Que eso pase Y juntos Liz ¿Por qué tenemos las salchichas con puré? Porque Liz y Otto formaban un dúo Que era mejor que el de las salchichas con puré Porque básicamente trabajaban Básicamente trabajaban De la siguiente manera Liz Y Otto lo que hacía era Bombardear átomos de uranio Con neutrones Y entonces cuando uno bombardea Esos átomos de uranio con neutrones El núcleo del átomo se rompe Y se forman otros núcleos Que son más pequeños Que son de otros elementos Y además se liberan O se emite radiación De alguna manera A veces se liberan neutrones A veces depende cómo se lo bombardeé Y con qué se lo bombardeé Entonces básicamente lo que Otto hacía era Bombardeaba Y veía qué pasaba Qué se liberaba Y después Liz Era la que modelaba eso Era la que le daba la explicación matemática y física Era la que armaba la teoría La cuestión es que En 1933 Hitler accedió al poder en Alemania Y la cosa se empezó a poner brava para Liz Porque ella descendía de una familia judía La cuestión es que en ese momento todavía Tenía mucho prestigio como científica Y además ella era austríaca en realidad Entonces la toleraron durante un tiempo Que siguiera trabajando Perdió su cargo de profesora Había sido la primera mujer En conseguir un cargo de profesora En esa universidad de 1919 Y lo perdió En Berlín Pero pudo seguir trabajando en el laboratorio Durante un tiempo Y lo que pasó fue que en ese tiempo Se sumó al dúo Que formaban Otto Hahn y Liz Meitner Un tercer científico que se llamaba Fritz Strassmann Y entre los tres Ahí sí terminaron de modelar Esto que se dio a conocer luego Como la fisión nuclear Pero ya para 1939 Alemania anexó a Austria Y ahí sí No hubo muchas posibilidades Y Liz se tuvo que escapar Y se fue a Estocolmo Y finalmente publicaron en 1939 Esta explicación física-matemática De qué era lo que estaba pasando Y el problema es que en esa publicación Liz no aparece mencionada ¿Y no aparece porque Otto Hahn no la puso? ¿O porque no convenía ponerla? ¿O porque ya estaba exiliada? La explicación más amable con Otto Hahn Es que en realidad fue una manera de protegerla a ella Pero muy poco tiempo después Liz publicó en Nature Su explicación también Algunos modelos teóricos Junto con su sobrino Que también era científico Y publicaron juntos Ahí le dieron el nombre de fisión nuclear realmente Y ella lo publicó Lo que pasa es que no estuvo en el trabajo original La cuestión es que claro Ese trabajo fue muy relevante Y dio lugar a que Otto Hahn ganara el premio Nobel en 1944 El premio Nobel de Química Pero cuando fue a recibir el Nobel En ese momento podría haber expresado la contribución Dijo incluso No solamente obvió Ignoró la contribución que había hecho Liz Sino que además llegó a decir Que ella si hubiera ido de Alemania Facilitó el descubrimiento que él había hecho Sobre la fisión nuclear Pero ella dijo Alu se peleó Bueno Ellos tuvieron una amistad de 30 años Que se terminó básicamente en ese momento Pero además Strassman El otro integrante El del trío Erano Otto Hahn Liz Bainer y Fritz Strassman Strassman Explicó que Liz había estado en contacto Que ella había propuesto los experimentos Que había hecho un montón de contribuciones Y el comité Nobel lo que dijo fue No está en el trabajo original Su nombre no está Ese paper de la fisión nuclear Cuando llegó Cuando se publicó Y lo leyeron Slicer Y lo leyeron Lo leyó Einstein Y se dieron cuenta De la potencialidad que tenía Como la posibilidad de fabricar Una bomba atómica Fue que le escribieron la carta a Roosevelt Roosevelt puso en marcha El proyecto Manhattan Trabajaron muchos científicos En ese proyecto Y alrededor de dos años más tarde Tenían ya las bombas atómicas La bomba atómica La primera bomba que se probó Fue una bomba de plutonio Se probó en Nuevo México En un sitio La bomba se llamaba Trinity Se probó en el medio del desierto Y esto que ven acá en la imagen Es el monolito Este cono negro Este monolito En realidad es el producto De la fusión de la arena La fusión de la sílice Ah, no te puedo creer Producto de la energía liberada Por la bomba O sea, construyeron el monolito Con lo que sea Es lo que quedó luego Como fusión de la sílice Si no me equivoco Este es el lugar Donde se tiró la bomba Este es el lugar Donde se tiró Trinity La primera bomba De la historia La primera que fue La bomba de plutonio En Nuevo México Y el de gallina, ¿no? Es tremendo Visitar ese lugar De ser muy tremendo ¿Qué pasó con Liz? Liz Después Liz fue muy reconocida Recibió premios Incluso muchos premios Junto con Otto Hahn Los llamaban a los dos Y hay muchas fotos de ellos Grandes Recibiendo los premios juntos Ella fue reconocida Finalmente Murió en Cambridge Murió a los 89 años Y voy a volver A poner la imagen de ella Me voy para atrás Y por así La despedimos Ella falleció a los 89 años Y su sobrino Que fue con el que había publicado En la revista Nature Fue el que escribió La frase que está en su lápida Que es Una científica Que jamás perdió su humanidad Hermoso Qué linda frase Precioso Precioso Para terminar Y me encantó El inicio de esta primera columna De científicas en 5 Promete más Promete Montaito Seguro que hay un montón De otros casos De mujeres que no han sido Reconocidas debidamente en vida Y que nos vas a contar Seguro muchísimo Tenemos muchas científicas todavía Y que nos vas a contar